Ay, como no tenía trabajo yo me fui de huilotero Ay, de lonchi me eché tres tacos Y de compañero un perro tempranito me fui al cerro Ay, era las seis de la tarde yo a mi casa iba llegando Ay, de gusto iba chiflando con el huilotón colgando Apenas la iba pelando Ay, me siguieron dos señoras a comprarme la huilota Ay, les gustó por peladita porque la vieron bonita También estaba grandota Ay, 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 ay Ay, señores, no se antanesien, no se las puedo vender Ay, no ven que no llevo más, la quiero pa' mi mujer No se vayan a ofender Ay, mi señora, me decía que querían esas chorreadas Ay, no la ventas, papacito Vente más rapidito, ya te tengo tus enchiladas Ay, si no la quiere vender, yo la quiero acariciar No quiero que piense mal Ay, la agarraban del pescuezo y la voltearon pa' los lados Ay, pobrecita huilotita, le encontraron en el pecho dos balines bien pegados Ay, muchos me piden huilotón, yo les digo que no Ay, se me dejó un poco el rifle y el parque se me acabó Ay, por favor, parcceces, chiché, tío, chiché, no? ¡Suscríbete al canal!